Casa Rusia inaugura hoy y lo hace con un acto muy bonito. Nosotros ya estamos aquí esperando todos los acontecimientos que se esperan para hoy. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestros amigos empresarios que son increíbles. Tienen, como estáis viendo, Instituto Nacional de Idioma en todos los sitios ya que mejores de la costa. Vamos a hablar con Julio, que es el director, el propietario. Y bueno, pues también ha sabido elegir un sitio estratégico para sus clases de idioma. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya buenas noches casi. Bueno, qué buen sitio que elegisteis, estratégicamente, de poner aquí también un centro de estudio, un centro de idioma, que es de lo que se trata, Instituto Nacional de Idioma, como su nombre indica. Bueno, dentro de nuestro compromiso con el mercado ruso, que ya sabéis que trabajamos muy bien con ellos y también en general toda Marbella, pues recibimos una oferta de nuestra amiga Teresa, de, Julio, ¿por qué no pones aquí una escuela? Yo quiero que tú, que representas bastante bien todo lo que significa el mercado ruso, pues tú tienes que estar presente aquí. Y bueno, así fue, así estamos aquí y esperemos que nos salga todo bien la idea. Realmente escuchamos de una época, esta parte, habla mucho de los rusos, esto para los rusos, Casa Rusia, no sé, mucho, mucho de, que como que hay mucho, mucho, mucho ruso. Es cierto, ¿realmente hay un tan gran mercado ruso? Sí, efectivamente. Hoy venimos de excursiones, de Benalmá, de nada, estos días que hemos tenido un grupo ruso por aquí y debe ser una semana de vacaciones en Rusia porque aquí en el delfinario todos son rusos o la mayoría. Sí, el mercado ruso aquí es fundamental y sobre todo el nivel que tiene, el nivel es que es medio alto. Entonces yo creo que es muy interesante para la comunidad tener este mercado aquí. ¿Se utilizan por aprender español o quizás se dedicando también por el inglés o otro idioma? Bueno, el concepto que tenemos aquí en Casa Rusia es que ellos aprenden español, por supuesto, inglés, claro, español e inglés son lo que ellos normalmente, pero el concepto aquí es también enseñar ruso a rusos. Estos chicos que han venido hace cinco o seis años, que viven aquí, que han perdido un poco su identidad y que prácticamente no conocen nada, tienen dificultades para escribir, dominan su idioma, pero no saben nada de su cultura, de su historia. Entonces nosotros les vamos a dar ruso para ruso y ya tenemos dos o tres grupos de estos. Podemos hablar que muchas veces les dice ruso a todos, pero no es así, a todos esos países del este parece que son ruso a todos, pero bueno, hay como Letonia, Ucrania, etcétera, etcétera. También me imagino que ellos también quieren aprender ruso, ¿no? Claro, bueno, estos países todos tienen como lengua madre antigua, son países de la extinta Unión Soviética, todos hablaban ruso en su currículum de secundaria, de universidad, etcétera. Entonces ahora todavía ellos mantienen el ruso, la mayoría de los países. Entonces, vengan de Kazajastán, de Uzbekistán, todos hablan ruso. Muchas gracias y enhorabuena por vuestra trayectoria. Muchas gracias.